Música También está el plano, está también por Wikilo quien la quiera seguir lo que es la ruta por Wikilo te va también informando de lo que vamos pasando También vamos a pasar los ranchos de pescadores los primeros son 6-7 ranchos de pescadores de personas que todavía se dedican a la pesca que tiene su concepción de que tenéis muchos años atrás es lo único que viven ahora mismo en esa zona la única medida que hay por aquí después por aquí tenéis lo que vamos a recordar Música 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 Música